Mi nombre es Jorge Murillo Acuña, yo soy médico oftalmólogo. En esta vamos a tratar de lo que se llama la heterocromía. La heterocromía no es otra cosa que a nivel del globo ocular encontramos ojos de distintos colores. Hablamos de distintos colores, no es otra cosa que la falta de melanina que da la coloración en el globo ocular. Entonces, para saber dónde está el iris tenemos este esquema aquí. Y entonces tenemos lo primero que encontramos en el ojo es la córnea. Y detrás de la córnea tenemos la cámara anterior y luego aparece lo que es el iris, que es el que da la coloración del globo ocular. Dependiendo de la cantidad de melanina que tiene en el ojo, entonces vamos a encontrar esta sintomatología que sería un iris claro y un iris oscuro en el otro ojo. Ahí estamos hablando de una heterocromía. Recordar que la heterocromía también puede ser total o puede ser parcial. Cuando hablamos de heterocromía parcial, hablamos cuando solamente en el mismo ojo encontramos dos colores. Y cuando hablamos de una heterocromía total, cuando hablamos de que un ojo totalmente está despigmentado o está pigmentado, porque después vamos a ver que dependiendo de las patologías vamos a encontrar una hiperpigmentación y también podemos encontrar una hipopigmentación. Dependiendo de lo que nosotros vamos a encontrar, nosotros podemos ver que puede estar asociado a una enfermedad ocular, intraocular, extraocular o también puede ser de tipo sistémica. Dependiendo, esto generalmente es de tipo congénito, pero también puede ser adquirido dependiendo de las patologías, tanto intraocular como extraocular. Y también puede ser externa, porque también se puede pigmentar el iris por colirios que nosotros no ponemos, pongan mucha atención, porque pueden ser colirios como en el caso del glaucoma, que utilizamos un colirio de latano-pros. Puede haber una despigmentación del iris y conllevar a complicaciones intraocularas inducidas por fármacos. También puede ser por traumas oculares y producir una despigmentación del iris y ciertas enfermedades oculares. También puede ser enfermedades que ocurran dentro de la órbita, como en el caso de los neuroblastomas, ya que atacan a nivel de la parte simpática, produciendo una alteración de la melanina. Y también podemos conseguir casos de tipo congénito, que es lo más frecuente. En los adultos es poco frecuente, más encontramos en los animalitos. Pero recordar que si hay una hipopigmentación o una hiperpigmentación, entonces tenemos que hacer la consulta oftalmológica y la consulta a su vez, si no encuentra nada en el ojo, a un médico internista para ver si hay algún otro tipo de patología. Estoy convencido que te gustó. Suscríbete, tenemos mucho más para ti.